Avance informativo En el municipio de Chautempan, la gobernadora Lorena Cuyar Cisneros inauguró la nueva planta de artículos de aluminio de la empresa González Bratz, la cual generará empleos y fortalecerá la industria local. Durante el evento, la mandataria destacó el compromiso de su administración para impulsar el crecimiento económico y mejorar las condiciones laborales en Tlaxcala. Impulsado por la Secretaría de Trabajo y Competitividad, el Programa de Economías Colectivas ha demostrado ser una herramienta eficaz para el desarrollo económico local. Sus beneficiarios agradecieron el apoyo brindado en el cual les ha permitido consolidar sus proyectos productivos y acceder a nuevas oportunidades de mercado. Una de las principales cosas que nos pasaron fue la buena capacitación que aquí nos dieron para un buen emprendimiento. Me ha ayudado a mejorar, me ha ayudado a empezar bien, a cimentar las bases. La presidenta Claudia Chemombardo firmó el convenio para la creación del Consejo de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas, integrado por 15 empresarias y empresarios que junto con diversas secretarías de Estado construyen el Plan México. La mandataria federal explicó que esta iniciativa consiste en fortalecer lo que se fabrique en el país y con ello robustecer la cadena productiva y también el comercio con otros países. Hay que acelerar significativamente las negociaciones para lograr el primer tratado mundial contra la contaminación por plásticos. Eso advirtió el viernes el presidente de las negociaciones en medio de una creciente frustración de las delegaciones reunidas en Corea del Sur. Avance Informativo